Bueno, pues el curso del método de Vocal Design Technique me parece una herramienta súper útil, ya que te explica el canto y las sensaciones que tienes que tener a la hora de cantar a través de unas imágenes que son muy absurdas y inverosímiles, y creo que es una herramienta muy útil que facilita llegar a esas sensaciones y aprender a cantar, tanto a gente profesional como a gente que se acaba de iniciar, y me parece una herramienta muy práctica para que todo el mundo pueda acceder al canto. Además, Shadi, que es la persona que ha inventado este método, es también encantadora, maravillosa y facilita muchísimo el trabajo con esta herramienta.